Los hongos del Monsen Tras varios días de viento, volvemos a la montaña para descubrir cómo las condiciones climáticas han transformado el paisaje. Los rebozuelos, que antes brillaban con frescura, ahora muestran signos de sequedad, una clara evidencia del impacto del viento en el ecosistema. ¡Suscríbete al canal! Aquí comienza nuestro viaje hacia las profundidades del Monsen, el hábitat de castaños centenarios, algunos con más de 500 años de antigüedad. Estos árboles, con sus troncos robustos y ramas extendidas, son testigos silenciosos del paso del tiempo y guardianes de innumerables secretos. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno de los mongos Uno de los aspectos más intrigantes de estos rebozuelos son los pliegues que se observan en la parte superior de su sombrero. Estos pliegues no son meras imperfecciones, sino el resultado de complejas variaciones genéticas. Estas alteraciones pueden causar diferencias en la forma y estructura de los hongos, permitiéndoles adaptarse mejor a su entorno. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.